hola a todos bienvenidos a escapando del espacio reticulado vamos a jugar al laberinto mágico contenta esta paula que se ha podido hacer con el laberinto lo que los años que llevaba yo diciendo que lo quería ahora os voy a enseñar bueno ya os he enseñado a jugar ya en el vídeo anterior se enseña jugar le ha costado un poquito de enseñaros a jugar se pone muy nerviosa por eso no quiere salir a los tutoriales y eso me ha dejado santos a mil marrón dice nuestro juego favorito claro el señor tú así que vamos a aprovechar y ya vamos a echar una partidita para que veáis pues nuestras caras de sorpresa no ve vamos a empezar empiezas que soy yo si tú eres el rojo yo el azul el rojo santos el rojo es que yo soy de amarillo el rojo a ver saco ficha la luna la luna nuestra luna no veo y empiezo yo un 3 estoy aquí si uno no empezamos bien venga pues vas tú voy yo o sea yo ya recuerdo que aquí hay una pared cuidado jugamos a cinco jugamos a tres mejor venga a tres para hacerlo más corto cuatro claro ahí estás al lado si bueno ya veremos venga uno dos tres ves te lo has mirado tú ya sabías venga vamos ya sabías cómo estaba tu laberinto saco ficha yo parto desde donde estoy no empiezo de nuevo claro uno uno venga los he visto más rápidos eh dos uno adiós cuatro cuatro uno dos ostras tres habrá aquí pareo no venga ha sido muy despacio ahí ha sonado voy rajado a ver qué pasa si voy rajado está caído dos ahora hago un poco para acá uno dos oh pared dos uno y dos tres uno dos pero uno por la cabeza del cholito dos uno y esa pared no me he acordado yo tres uno dos y tres te toca espérate que no soy capaz dos digo ya se suyo uno a ver oh ¿qué te pasa? para ti también tres uno dos y tres jiji ¿se puede empezar por otro lado? no tienes que empezar siempre desde el mismo sitio madre mía lo difícil que es esto tres uno uno yo también es el uno a ver dos uno mierda dos uno y dos a ver cuatro qué emoción dos pared sí sí pero no va a quedar para dónde ahí para allá dos ostras no aquí había pared sí ¿no? una y dos ostras tres así llego dos uno ¿por dónde se entra ahí? hay huecos no se puede cerrar ningún cuadrado siempre tiene que haber un sitio para entrar no, yo he hecho teoría no, yo he hecho teoría tío el dado primero es verdad yo ya iba a moverme tú ya voy a moverme lo que me da la gana jolín es otra vez he vuelto para moverme al mismo lado pues es que aquí no podía entrar y aquí tampoco entonces ¿no me he hecho cuántas aquí? yo te lo voy a decir para que yo antes que yo tres un, dos tres venga, te toca pero esto había que beberlo cada vez que te chocas a chupitos cuando te chocas un chupito tres uno sí, ya para niños dos y tres esto es para mí oh, dos uno jolín estoy como tú cuatro, ¿ves? ahora no me acuerdo yo si era para acá uno del cordero ¿pero esto qué es? hola, que se me cae el peón suicida al peón ¿pero qué has hecho? se me cae yo venga, te toca esa no vale sí ¿qué es? un cuatro uno dos dos pero qué memoria tiene ¿para dónde? ¿para dónde? pero bueno, ¿dónde está esto, tía? este juego está roto uno y dos se puede volver para atrás si tú de repente te has acordado de que donde te has metido está pegado venga, tira rápido ¿dónde está? ¿dónde está mi ficha? dos tres tres ya no me acuerdo, tía ¿pero qué cabeza tengo? hay que no levantar uno los que nos estén viendo están flipando esta gente de verdad que voy a llegar antes que tú al final está pensando esta gente ¿se sabe su teléfono? ¿sabes lo de venir? ¿cómo demonios? ¿saben dónde viven? unidos no se olvidan de su portal adiós adiós pero bueno pero por favor no tres ha salido ya está dos venga, más rápido se ha visto tres uno ahí Dios ahí Dios si se puede cruzar pero no termina en ningún sitio venga dos pero es que yo juraría que ahí te has tropezado tú ya antes ¿aquí? sí no lo sé se ve oye esta así sí, sí, sí uno vaya me tropezo yo te has tropezado para entrar uno entonces es que aquí te tropezabas creo, no lo sé sí pues sí sí, me acuerdo a lo mejor de tus movimientos que de los míos ¿y por dónde entras? venga es que no sé llegar desde aquí tía te voy a dar una vuelta al copón ¿o qué? uno ahí ya se entró tres veces ay Dios mío de verdad oye ¿este juego es un juego infantil? sí ¿pero qué me estás contando? o sea dos un y dos pero por favor coge ya la telaraña esa tía tres uno peta el pedo ya laberinto ¿cómo se llama el autor? Batman ese no Batman vauman 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 te toca venga venga tres es que me pierdo ¿aquí me he tocado? sí uno dos y tres uno dos y espérate que yo también me he tocado tres cuatro cuatro uno dos tres yo tampoco sé por dónde se llega tres es que si para ahí es que para acá uno dos es que ahí te has chocado tú algo pasa algo está mal ¿dónde está? uno dos se me ha caído la canija uno hemos entrado en bucle ya estamos en bucle estos son bucle cuatro uno dos tres ya la leche dios mío ¿por qué me he visto y especulado con la con la candel candel in the wind tres uno dos tres a lo mejor debería intentar ir por otro sitio probablemente ¿pero por qué otro sitio? uno así no por allá tampoco estoy atrapado tía yo también déjame echar un vistazo anda no mira hola esto se está haciendo muy largo la gente está diciendo qué divertido venga oh tres uno dos paula los niños están llorando te toca los niños están llorando venga los niños uno dos tres cuatro dos uno y dos hola los niños no quieren postre ya tengo ya conmigo dos ahí estaba cerrado vaya también la virgen dos uno y dos menos mal macho menos mal por favor que llegue ya por favor saca íbamos a tres y queda la última la última si la ganas tú o no seas tan fresca o sea no te vengas arriba esta es tuya ¿cuál es? es el candelabro y me toca a mí es una vela por favor dos uno y dos dos uno y dos uno pero deja de darle al candelabro a la vela dos uno dos uno te va para allá uno dijo ya que no tú sabrás no pueden acabar dos peones no pueden acabar dos peones en la misma casilla que no lo he dicho oh my god pues muy mal paula muy mal que mal enseñes a los niños mira una verita mágica aquí santos dos venga rápido muévete dos ya ya tardas es que ahí está cerrado a leches dos horas es que eso sí lo sé porque lo intento llegar alante vamos paula por favor oh dos uno y dos madre venga 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 tira que estás mía hasta reñí al final hombre tres uno y dos y mira for me dos a dos empatea dos mis dos poderes mágicos tú lo has conseguido más rápido que yo y de la mía he luchado por ella la segunda que mal que mal bueno el sol tuyo tres un dos tres te toca ¿cómo llego yo hasta allí? tres uno dos y tres uno te toca dos uno madre mía ¿por qué me he caído ahí? porque está cerrado pero ¿y cómo he conseguido mi telaraña? eso ah no que no la telaraña la he conseguido tú tres uno dos y tres ala qué moñas tía no que me acordaba claro sí tres un dos tres te acordabas venga dos ja 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 hemos dicho que a tres ¿no? sí a tres pues ha ganado paula ¿qué te ha parecido? me ha gustado menos ese pequeño atasco atasco mental que hemos tenido ahí que se me ha hecho un poco sufrimiento es que yo tenía que dar mucha vuelta y tú que estabas más cerca te tropezabas tres mil veces mira qué cabrito claro por entonces ¿cómo entras ahí? que aquí no has llegado aquí he llegado yo tú has entrado ah que has llegado ahí tú has entrado ahí ahí estás claro como para llegar aquí ¿por dónde entro? tenía que haber también la vuelta del mundo no, tú has llegado el candelabro que estaba aquí el candelabro está ahí claro ¿qué candelabro? la vela que es lo mismo yo tengo la hombre, un candelabro suele ser más velas joder está interesante pero lo has puesto muy difícil lo has puesto anti santos esto joder y para mí no has visto las devueltas que he dado hasta que he encontrado tú sabes que los niños tuvieran que ibas a la cama sin cenar ellos solos mamá me voy sin cenar no quiero más jugar los niños probablemente supongo yo que no hubieran aguantado sin mirar hombre por supuesto vamos a ver que lo has hecho mal mamá le ha apuntado mal el candelabro este papá si somos nosotros el otro día cuando traje el juego jugamos y santos me decía pero de verdad se puede entrar y yo me has troleado me tiene aquí puesto yo creo que tenía todo puesto así cerrado para que yo estaba aquí que se podía entrar que ya llegó un momento en el que levanté esto y digo sí, se puede se puede se me ha caído la canita se puede ¿ya lo has perdido? sí después con los niños bueno que ya está Paula espero que os haya gustado ya nos comentaréis que os parece que os ha parecido la partida yo quiero dar las gracias a Paula por invitarme a su canal gracias por invitarme a jugar al laberinto mágico claro laberinto mágico es que mola es que me fascinó el día que jugué pero porque fue porque llegamos y estaba ya así montado y no sabíamos de qué iba tienes que llegar a coger las fichas y tú bueno madre mía pues claro claro que llego uno, dos y qué mierda es esta y además que te quedas escuchando pero qué brujería es esta y buscando en tu sitio y a lo mejor se ha caído para allá claro dices qué brujería es esta cómo es posible cómo es posible esto es mágico yo de pequeño no me he jugado con animales de pequeño madre mía a mí me fascina mal le he tomado el netismo bueno venga pues nada suscribiros dadle me gusta y esas cosas cualquier comentario abajo si queréis más partidas al laberinto queréis la revancha nos lo pedís pero a cinco pero con chupitos cada vez que echamos una pared chupitos no bueno yo sí tú no los chupitos no los tomo yo los tuyos son los míos el laberinto va aquí bueno venga adiós adiós chupitos no los tomo yo Gracias.